Más de 6.000 años antes de Cristo, de forma accidental, nacía una bebida que cambiaría el rumbo de la historia. Olvier TV, el programa cervecero. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. Vamos a compartir una segunda parte de Almanac, esta increíble cervecería, esta vez con la cata junto a Phil, su Head Brewer. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza. So we've got over 19 oak fooders here, a little over 1,800 barrels in fooder capacity, so about 2,200 hectolitres. Behind me are some French oak fooders, all on the wall, all behind me. These all aged wine before they aged beer. So these large guys to the right, they aged Chardonnay in a cave for about 20 years. They were just encased in tartrate crystals. They looked pretty wild, looked like a, you know, Martian landscape, but they tasted amazing, they smelled amazing. So the first couple of beers that have come out there, we had our strong white wine flavor. These held red wine. They were primary white wine fermenters up in St. Helena. I can't name the winery, but they make great, great cab. The smaller ones, same thing, winery from France. And then behind me is an American fooder. These are made in Missouri. These are made from American oak. This is from Fooder Crafters. And you can see we have a few behind that that are also Fooder Crafters. And the American oak is nice because it's very soft. It's got like a little bit of vanilla, you know, some of the toasted notes. It's very complimentary to acid. It kind of softens acid. So while these are fairly neutral at this point, they don't impart a lot of flavor. They're just a great vessel for the microbes who do their jobs. The American oak is still imparting a small amount of sweetness, like a false sweetness kind of vanilla. And it comes from the wood. Vanilla is that flavor. And so we do fooder lagers first when we make them. The fooders are over to the left. Currently, two of them have lagers in them. One of those is a collab with New Belgium, working on a beer. Adam beer, lager, Asian oak, going to be blended with some mixed firm, dark sour, pretty groovy. And then we have our fooder friends three, which is the third time we've done this. But it's a mega collab where we invite, I invite like eight, nine of my favorite breweries in the country. And then they all get to meet each other. And we all hang out. And now they're friends. And it's all based around lagers. So we get together, we make a lager. And that's aging right now. And I'll tell us in one of those fooders. So, some flavor to play from the wood. The real big benefit though, is the size. It's the volume, surface area to volume ratio. So the bigger the barrel, the less oxygen that kind of gets in. And while that slows down its aging, it's a lot more forgiving in terms of production of like acetic or maybe undesirable flavors. I'm really striving for low acid, very soft acidity, no acetic and mild funk. You know, that's sort of the goal here. All right, so here we have Fooder Friends 3. This is the lager I was telling you about. It's the Hellas that we brewed with nine of our, some of our friends, other breweries from all around the country. And it's using all Admiral malt from next door with some Colorado malt. Troubadour balting. And it has been lagering now for about two and a half months in this 50 barrel oak vessel. Yeah, so nice and soft, a little sweet. And it should have a little bit of creamy kind of vanilla from the oak. You know, softer from the oak going on. Cheers. Salud. Salud. Perfect. So this is the R&D Pale Ale on the board. So this is Simcoe in El Dorado. This is a beer that we're working on, that we're going to release this summer. I won't tell you the secret name, but it has a different name when we release it. But it is a, you know, research beer we're working on. The second beer is our Merzun. So we brewed this at the beginning of Merz. And releasing it now, it is made with all German malts. A little bit of Admiral Pilsner from next door. Very rich. A lot of notes of higher toffees and caramels. But still, very light and dry. Nice ruby color as well. And, you know, good foam retention. Something we work hard for as well. Nice foam. This is our Black Magic. It is a Black Nipah. It was inspired by coming down to Argentina and trying these beers down there. And seeing that it was a cool take on a style that I wanted to replicate here. So this is a collab with our friends Brewing with Brothers. They're trying to open a brewery down in Palo Alto. So very tropical inspired. Lots of cantaloupe. Lots of coconut. Lots of pineapple. But all from hops and fermentation. Almost black as the night. Very, very dark. Big coconut. Big coconut smell. And just a touch of malt. But really, if you close your eyes, you wouldn't know. It's this dark. So, very cool beer that we make. Salud. Okay, so this is Love. This is our flagship beer. We brew this 50% of the time. This is the beer we're brewing every week of the year. It is a hazy nipa. It is a citra, mosaic. Sabro is the main character. So the sabro is leading that almost tropical kind of coconut vibe. The citrus is leaning hard. The passion fruit orange. And then the mosaic is there just to make everything extra tropical and kind of dang. It's hazy, but it's not thick. It's dry, but it's not bitter. It's really designed to be balanced. It's a great accompany for food. It cuts through the fat really well. And again, nice and light so it's refreshing. But this is our number one beer that we make. And cheers. We have Apricot Sour Nova. Apricot Sour Nova for us is a mixed fermentation beer. It takes about three to six months. It is the same house culture we've been using for almost eight years now. It's all California Apricots. This is a beer that's really special to us because it's a true mixed firm beer. It's the first beer we put in cans. So very unique at the time is to put sour beer in cans and naturally carbonate things. You can see it's prismatic, translucent, very clean, but rich, really deep jammy apricot flavor. And tart, but not too tart ever. Real balanced, real soft. This beer and the rest of the Sour Nova series are really designed for people that are into sour beer, but also folks that maybe never had a sour beer. I'm intentionally trying to make it preserve an acidity so that it's more approachable to a wider audience. Cheers. Alright, so the last beer we have on, and I kind of picked this range to kind of show some of the styles that we can do, is also a collab with our homies Brewing My Brothers down in Palo Alto. So this is a Belgian black triple. So very, very dark. Not a lot of roast. Very, very true to Belgian triple. But again, kind of a cool mind twist to see it so colored, so dark and so rich. So, beautiful label designed by Damien, the co-founder here. Kind of an homage back to the original plum that we did 10 years ago that we talked about earlier. Definitely a throwback to our original Farm to Barrel labels. But this is all plums from California from Blossom Bluff. Again, that farm we talked about, we've been working with for almost 10 years now. And then aged for up to almost three years. So a portion of this was aged for three years. It'll be blending in some three, some two, some one year old, and a little bit of young just to carbonate it. So kind of our grand crew for 2021. So this is West Coast Micro IPA. Micro because it's small but not in flavor. So this is Bone Crusher. It's a collab with Boneyard Brewing up in Bend. They're big. I've looked up them for years for brewing. They were a big inspiration early on for West Coast style beer. So this is really cool to do full circle a beer with them. Labels done by Almanac by Damien, our co-founder. And it's just a very small and ABV but big in flavor IPA. So we have a, this is our Rum Barrel Ghost. So our barrel aged style we call Universal Ghost. So this is the Rum Barrel aged version of it. It's aged in a variety of different rum barrels from the Caribbean. Some of them are agricultural, some of them are molasses. So it's got a nice balance between the two. And then a half of it is aged in apple brandy barrels again. So you get a lot of green caramel apple candy on top of that rum. So it's a beer that we boil for about four hours. Try to make it as thick as possible. One of the biggest beers we make. Very rich. Lots of chocolate malt. A lot of pale chocolate malt in particular. But boiled for forever. A lot of reductions. So very, very thick. But not too sweet again. You know, really inspired by I think some of the best barrel aged beers like Firestone Walker does. There's an intense amount of malt flavor without being cloying. And that's sort of the goal here. It's certainly very sweet and big, but never cloying. Cheers. Almanac, una cervecería icónica en los Estados Unidos. Shellars. 18 damas. несколькоlex. Ana nelénk présent. Tápיסión. sympa. Yerophil看éren her de la ácaraz. No partes mais. Molinos BZ, el punto justo de la molienda para la elaboración de cerveza. Cervezas de barrica Areco, un espacio para degustar o llevarse a su casa, increíbles cervezas Barri-Leg y de guarda. En San Antonio de Areco, cervezas de barrica Areco. Cervezas de barrica Areco. Cervezas de barrica Areco. Cervezas de barrica Areco. ¡Salud! Cervezas de barrica Areco. 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 Lúpulos Andinos, organizadores del Congreso de Lúpulo. Lúpulos Andinos, organizadores del Congreso de Lúpulo. Lúpulos Andinos, organizadores del Congreso de Lúpulo. Y vino aquí, habla castellano, así que no se preocupen. Y tranquilamente, bueno, va a ser una de las primeras visitas que vamos a tener acá, ¿no? Sí, gracias. Encantada de estar acá por fin y ver qué lindo que es Argentina y Mendoza. Sí, con mucha, no solamente mucho paisaje, sino mucha gente más querendona, más... Ay, amorosísima, amorosísima, amorosísima. No, no, muy, muy, muy bonito. Gente muy linda, de todas maneras. Bueno, las gestiones que vos estás haciendo desde allá son muy importantes y hay una conexión muy fuerte con Dieguito acá en la Argentina, que bueno, a veces la logística no es fácil y sin embargo ustedes la logran, ¿no, Dieguito? Sí, el trabajo es de todos los días. La idea es siempre apoyar los eventos. El evento de Somos Cerveceros es quizás el evento de camaradería más importante de la Argentina. Y apoyar cada uno de los eventos que tengan que ver con la cultura cervecera, con el desarrollo de la cervecería bien entendida y los productores, básicamente. Y vos seguramente gestando el ingreso, que no es nada fácil, de los nuevos productos, ¿no? Que ahora Dieguito los va a recordar, pero bueno, es un esfuerzo que por suerte está llegando a la Argentina, ¿no? Sí, de todas maneras. Ahora lo nuevo es, especialmente acá en Somos Cerveceros, el evento de Home Brewers en Argentina, casi como Home Brew Con en Estados Unidos, casi, casi, casi. Pero ya vamos a llegar. Tenemos a todas las cepas de cerveza, que ahora hasta las sacamos de 100 gramos. Entonces, eso es algo nuevo para todos los nano brewers, seguro que les va a encantar esa noticia. El paquete de 100 gramos es genial para cerveceros un poquito más grandes. Y bueno, el Bertano Mises, que es un producto que hay que empezar a explorar, a ver qué pasa. Pero sí, todas esas cosas. Y además un montón de información en forma de folletos, que no teníamos hasta ahora. Ahora nos toca, Mar del Plata. Después, ¿qué nos toca? Tenemos que ir a Chile y vamos a ir a Perú también a hacer un poco de apoyo a la gente de allá también. A la tierra de Steffi. Steffi, welcome, bienvenida a la Argentina y por muchas visitas más. Ay, gracias, gracias. Testa Inox presente en Somos Cerveceros. ¿Cómo ni va a ser? Mendoza, la tierra de ellos. Hola, Bruno. ¿Cómo estás, Grace? ¿Estoy bien? Seguimos innovando, capacitándonos, adquiriendo equipos para poder construir tal vez con un poco mejor de calidad y subiéndonos a los estándares que necesita el cervecero artesanal hoy para sus productos. Bueno, contame de qué se trata esta belleza. Porque aparte ya ves el acero, ya te tienta todo lo que ves, ¿no? La belleza, la estética que tiene. Bueno, un poco, esto sirve para humedificar la malta antes de que ingrese al mash, que es la olla donde se mezcla con el agua. Se humedifica previamente para optimizar el proceso y mejorar la extracción. De alguna manera evita la formación de grumos y demás en lo que es el mash. Se utiliza en los equipos grandes, pero también lo estamos poniendo en los equipos que son un poco más chicos, 700, 500 y este es para un equipo de 4.000 litros vapor. Estamos trabajando mucho, realmente acompañando siempre a nuestros clientes. Así que, bien, es presente, haciendo presencia en nuestra tierra. Hola, soy Tio Limonti de la cervecería SP330. Soy Marcelo, de la cervejaria Malteza. Soy Breno, de la cervejaria Lund. Tom Paulo, aquí de la asociación comercial. Convido a todos para 2022. Espero a ustedes aquí. Aquí en el Ribeirón Preto. Santo Dio Campo. Donde les vamos a mostrar un evento y la calidad del polo cervecero de la ciudad. Saúde, ven para acá. Se viene la segunda edición de la Copa Obunque, el primer concurso de cervezas libres de gluten de América Latina. Inscríbite hasta el 1 de octubre por la plataforma ABAP y sumate al desafío de hacer cervezas ricas y aptas. Geller, bar de fábrica. La perfecta combinación entre todos nuestros estilos de cervezas artesanales junto a la mejor gastronomía. Geller, en Mar del Plata. Cada lugar y cada momento tienen un estilo distinto. Cada espacio se transforma con un sonido. ¿Y vos? ¿Sos capitán de tu vida? De lunes a lunes, toma la exquisita cerveza artesanal Antares en La Plata, 56 Diagonal y Parador. Choperas Cabo de Frío, la solución en fabricación e instalación de choperas. Frío Beer, chillers y torpedos, micro y macro cervecerías, asesoramiento profesional, instalación, www.friobier.com.ar Amsterdam, Friends Factory, La Plata, el lugar en tu mundo. Sudamericana de Filtrado, Sociedad Anónima. Alta calidad, máxima eficiencia y rendimiento. Más de 50 años en la industria del filtrado. Guten Bier, producimos nuestra cerveza. Podés encontrarla en nuestros bares de lomas y cañuelas. Guten Bier, grandes birras, grandes bares. Cervecería artesanal Coleman. Desde hace 8 años, elaborando un producto artesanal genuino. Coleman, construyendo cerveza. Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en TAPS, en nuestro taller, nuestro humilde taller. Para compartirlos un poco, que vinieron los chicos de Olvir TV. Queríamos mostrarles nuestro trabajo. Nosotros hacemos TAPS personalizados para clientes de todos los tamaños. Sos homebrewer. Podemos hacer TAPS para vos, aunque necesites dos o tres para arrancar. Para clientes que tengan fábricas más grandes, medianas. En la cantidad de TAPS que necesiten, la idea es que el TAP Handle, que el TAP, sirva como una pieza de branding. Sirva para potenciar la marca de los cerveceros, de los fabricantes de jean. También hemos hecho TAPS para Fernet, para agua. Entonces, bueno, hay todo un mercado de gente a la que le puede servir el TAPS para potenciar su marca. Desde modelos del catálogo, que tenemos un catálogo con opciones, con muchos precios distintos. Económicos, de presupuesto mediano, complejos. Que se pueden hacer siempre personalizados con la marca, con la identidad, el color de cada uno, el logo de cada uno. Nos mandan su logo, nosotros diseñamos, armamos la mejor alternativa para lucir la marca. Y en eso está, desde el trabajo que hacemos de catálogo, hasta piezas exclusivas. Que podemos crear un plano nuevo, una matriz nueva, hacer un diseño de cero. Para hacer en cantidad, para hacer otro tipo de desarrollo. Se puede hacer desde poquita cantidad de piezas, hasta muchas, depende de la necesidad de cada uno. En Santa Fe, visitamos una vez más la fábrica de Occidenta y charlamos con Marcelo Gil. Llegamos a Santa Fe y tenemos el gustazo de venir una vez más a visitar una fábrica que queremos un montón, que es Occidenta. Estoy con Marcelo Gil, uno de los mentores de todo esto. Que tanto queremos. ¿Cómo estás, Marcelito? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Gracias por estar. Hoy regresamos y está mejor que nunca. Sí, sí, estamos. Bueno, hemos hecho algunas inversiones nuevas. En este tiempo incorporamos algo de maquinaria, un poco de tecnología, algo de laboratorio. Allá en Barrica también incorporamos una envasadora, un carbonatador específico. Pasado la pandemia, vinieron un montón de premios y cosas lindas. Sí, bueno, nosotros somos de la política de siempre trabajar y avanzar y eso da su fruto. Hemos participado en algunos concursos con buenas medallas, en otros no, porque no siempre se gana. Los demás también juegan, decía Maradona. Y bueno, uno va avanzando. Pero el camino es hacer la mejor cerveza que podamos con los elementos que tenemos. Así que mientras podamos seguir por ese rumbo, estamos bien. Hoy en el Taproom tenemos más de 30 estilos, la verdad que una variedad muy grande. En este momento el portafolio está cercano a las 30 variedades, los 30 estilos. Así que muy contento. Y también en Barricas, en este momento tenemos una Vierdegar, que es una cerveza muy compleja, que nos gusta mucho. Y innovando, tratando de sacar siempre algo nuevo. Estamos finalizando la producción de una Pastriestad, un nuevo lanzamiento. Yo creo que de eso estuvimos hablando como una proyección en octubre del año pasado. Sí, ya hicimos el primer lanzamiento, ya se agotó todo el lote. Tiro. Así que ahora volvemos con un sabor nuevo. Ahora viene una con frutos rojos, vamos a ver qué resultado tiene. Y va a tener buen resultado, porque esa combinación con ese toque de acidez, yo creo que es la complejidad que hoy está por lo menos en alta, ¿no? Sí, sí, es lo que veníamos pensando hace rato. Igualmente lleva mucho tiempo, muchísimas pruebas, que después eso se plasme en un tanque de esto. También es todo un trabajo. Y bueno, gracias a Dios tenemos un equipo de gente que entiende el proyecto. Ahora incorporamos a algunas personas que hacía rato que veníamos tentando para que nos acompañen. Y gracias a Dios nos están acompañando, como Carlos Palacio, que es un cervecero bastante conocido en el ambiente, que yo lo conozco desde hace más de 20 años también. Qué lindo, se sumó al equipo. Se sumó al equipo, está gerenciando acá toda la parte de producción. También en venta lo tenemos a Fernandito, que te debe atormentar. Lo quiero, lo quiero un montón, lo quiero un montón. Yo creo que es socio de la empresa de celulares, porque está... Bueno, pero se pone en la camiseta, como decimos nosotros, cada vez que entramos en una fábrica donde los empleados, el grupo de trabajo, se pone en la camiseta, te das cuenta, te das cuenta. Y el equipo de Occidenta se pone en la camiseta. Este año se agregaron tours geniales. Me parece fantástica la idea en esta Copa Bombas y Sours. Y el cierre de esos tours es en programa Barricas, en esa sala de degustación increíble. ¿Algo que podamos contar? No, bueno, todo eso lo lideró Mauro y Fede, que muy generosamente nos invitaron a participar. Nosotros agradecidos, agradecidos de que esté la Copa en la ciudad de Santa Fe. Y de todo lo que se va generando con eso. También hace poco participamos en un festival que se llama el Festival Invernal de la ciudad de Santa Fe. Son fiestas que generan emprendedores locales que son muy importantes para nosotros. Así que estamos muy contentos. Y no, no, todo sorpresa, pero las sorpresas son de ellos. ¡Gracias!